La ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, pues da mucho de qué hablar en el fin de semana. Sacó un dembow, sí, un dembow que se llama No Saben Gobernar. Este estilo de la vicepresidenta y candidata, o más bien aspirante, a la presidencia de República Dominicana, pues salió con este dembow. Más que Mozart la para, están ellos improvisando, no saben gobernar, dijo Sedeño en un dembow que fue lanzado en el fin de semana. Margot, como le llaman muchos a la ex vicepresidenta del país, insistió que con los problemas que vive la nación, de inseguridad, apagones y la crisis económica, el presidente Abinader demuestra que no sabe gobernar. Y muchos han dicho, ¿a dónde llega la gente para caer en gracioso y para hacerse sentir porque está en política o porque quiere lograr cierto posicionamiento? Vamos a escuchar un poco de este dembow. Margot, 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 Margot la que sabe gobernar, Margot, Margot, Margot la que sabe gobernar. ¿Y por qué que Margarita que le toca gobernar? Eh, dime Joel, 30 años sirviando a mi partido, trabajando, sumando en el camino, y en la calle la gente que ahora está, que a una mujer le toca gobernar. Que a una mujer, que a una mujer, que a una mujer que le toca gobernar. Que a una mujer, que a una mujer, que a una mujer que le toca gobernar. Llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá. Llegó mamá, llegó mamá. Eh, ¿y por qué que Margarita que le toca gobernar? Eh, dime Joel, progresando con solidaridad, a millones pudimos ayudar. Y esta gente que no está gobernando, más que Mozart, están ellos improvisando. Más que Mozart, más que Mozart, más que Mozart, están ellos improvisando. Más que Mozart, más que Mozart, más que Mozart, están ellos improvisando. Más que Mozart, más que Mozart, más que Mozart, están ellos improvisando. Enmargó, enmargó, enmargó la que sabe gobernar. Enmargó, enmargó, enmargó la que sabe gobernar. Margarita, cánteme un pedacito de una canción que le guste mucho, mucho, mucho. Torero, poner el alma en el cuero. Ajá, de Chayang. Oh. Ajá, tú sabes. Muchos comentarios en la cuenta de Me Gusta de Noche. Definitivamente hay que felicitar a Joel López, porque ya tiene un tiempo haciendo este tipo de producciones en su programa, que se transmite los fines de semana. Sábado. Que capta, capta la atención de muchos televidentes y de muchos seguidores. Y ahora con las redes sociales es más fácil para que el contenido llegue de manera directa. Aquí dice un comentario, la verdad que ella sabe hacer política, me está casi convenciendo. Y los que se robaron, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? Qué malo, profesor, con esa pregunta de Leonela. Sí, no. Yo lo que no entiendo, ¿por qué tú estás promocionando a Margarita, la cual no tiene nada que aportar? Tú quieres metérsela por los ojos a la gente, ya esa gente no tiene nada que aportar. Muchos seguidores opinan, ¿verdad? Algunos que le dan seguimiento al trabajo que hace Joel López. Ahora yo me hago una pregunta, ¿le pagarían el equipo de Margarita Cedeño a Joel López? Bueno. Bueno. Porque de alguna manera es una publicidad. Aparentemente los estrategas de Margarita Cedeño, ex de Fernández, se están montando en la ola de las redes sociales, de lo viral. El otro día hablábamos del porciento de jóvenes votantes que hay en República Dominicana, un 35 a 40% de los votantes son jóvenes y mujeres. Y para el 2024 esto va a aumentar. Entonces Margarita aparentemente está tratando de llegarle a ese nicho para conseguir los votos, sobre todo a lo interno de su partido, que creo que es en octubre que se va a decidir quién es el candidato. El 16 de octubre van a hacer como un tanteo y ya el candidato que salga ahí es seleccionado. Entonces, Pedro Fernández me dijo un término que ellos utilizan, no recuerdo ahora mismo, para lo que se va a hacer el 16 de octubre y ya ese es el que iría como candidato del PLD. A mí me parece que los números le dan a Margarita. Y a mí me parece que los números le dan a Abel Martínez. Sí, entre esos dos están. Digo yo, porque es Domínguez Brito, si va para allá, o sea. Digo yo, porque es Domínguez Brito, si va para allá.